La inversión extranjera que Yucatán registra, tras el viaje del gobernador Mauricio Vila, podría ser detonante económico para el Estado. En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera, calificó como un viaje que valió la pena. Cuando se estaba yendo de viaje, les decía en ese momento que cualquier resultado lo consideraría yo positivo, porque lo más positivo es que se está haciendo el esfuerzo de ir a buscar inversiones. Pero si además se viene con buenas noticias, como es la generación de cerca de mil empleos, si mal no recuerdo, tan solo de una de las empresas que visitaron, pues entonces estamos hablando de un viaje que valió la pena que se realice. El diputado Inío de la bancada del PRI en el Congreso del Estado dijo que cuanto antes sea necesario salir del país para buscar más oportunidades de empleo, será respaldado siempre y cuando se informe cuál es la misión comercial. Y que no solamente en este caso, cuantas veces sea necesario, lo reitero, que el Ejecutivo de nuestro Estado encabece una misión comercial para traerle beneficios al Estado, no solamente debemos de comprenderlo, debemos de respaldar ese tipo de actividades porque son en beneficio de todos. Vale la pena recordar que el gobierno del Estado, tras el viaje del mandatario a Corea del Sur y Japón, se logró concretar la llegada de una planta japonesa con un proyecto de inversión superior a los 50 millones de dólares a través de la construcción de una fábrica que generaría mil empleos. Con información al momento, reportando para Eclips Noticias. Un pecho. Eclipse, Televisión Digital.